¿Cómo están amigos de Trujillo TV? Soy el Dr. Fernando Armas, médico veterinario, que todos los sábados vamos a estar con ustedes dándoles todos los consejos referentes a sus mascotas. Todo lo que ustedes quieran saber, nos pueden llamar por teléfono, enviarnos un correo, al correo que está apareciendo en este momento en la pantalla y ustedes pueden hacer sus consultas. Nosotros con mucho gusto les vamos a atender. Vamos a hablar de gatitos, de pajaritos, de peces, de perritos y de todas las mascotas que tienen en la casa. Los mejores consejos ustedes van a tener acá en Trujillo TV, todos los sábados, no se olviden.